Una ola de calor con temperaturas que en algunas ciudades incluso llegan a superar los 46 grados centígrados azota estos días al suroeste de Estados Unidos, que en paralelo vive una situación de sequía crítica y se prepara para la que podría ser otra temporada de grandes incendios. En total, unos 40 millones de personas se encuentran bajo alerta por calor excesivo, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. En los estados de Arizona, Nevada, California, Utah y Colorado. Las autoridades recomiendan beber mucho líquido, evitar la exposición al sol, permanecer en interiores con aire acondicionado siempre que sea posible, estar en contacto con familiares y vecinos y bajo ninguna circunstancia, dejar a niños pequeños o mascotas sin vigilancia dentro de vehículos. A pesar de las recomendaciones muchas personas, a lo largo de la costa californiana, donde las temperaturas son algo más suave, que en el interior, aprovecharon para acercarse a la playa a refrescarse con el agua y la brisa del océano. Las condiciones de extrema sequedad y las altas temperaturas resultan un mal augurio de cara a la temporada de incendios, que justo empieza ahora con la llegada del verano y que el año pasado ya fue catastrófica con cinco de los seis mayores fuegos jamás registrados en la historia de California.